Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se reunieron con los presidentes de las Cámaras Empresariales del Estado para crear un vínculo de comunicación luego de que este sector criticara la falta de resultados de dicho organismo. Los empresarios pusieron sobre la mesa la necesidad de escoger un perfil adecuado para ocupar la vacante que hay en el comité luego de que el presidente renunciara. Nosotros creemos que no ha funcionado en estos dos años, nos parece increíble que después de dos años los ciudadanos apenas nos estemos sentando a poner una agenda de trabajo. Entonces derivado de eso y en el momento en que se encuentra ahorita el proceso, hacemos un llamado y una exigencia al comité seleccionador, incluso a los diputados para que analicen este comité seleccionador y sin faltarles el respeto a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aquí presentes, analicen bien los perfiles porque dos años sin resultados del sistema derivado principalmente a la falta de comunicación entre los ciudadanos es verdaderamente de análisis. Por su parte, solo dos de los integrantes que acudieron a esta reunión coincidieron en que en el pasado hubo una falta de comunicación con el sector empresarial. Sin embargo, destacaron que el Comité de Zacatecas es uno de los que más recomendaciones ha emitido y acciones ha realizado, por lo que buscarán mejorar el acercamiento con la ciudadanía. ¿En qué hemos fallado? Bueno, pues hemos fallado precisamente en que no ha habido una interacción del Comité de Participación Ciudadana con la sociedad civil zacatecana y eso es algo que me parece que sí es genuinamente recriminable. Nosotros admitimos esos reclamos porque son fundados y son genuinos y es algo que hoy hemos empezado a tratar de resolver. Jorge Eduardo Iriart, presidente de la CEMIC en Zacatecas, reiteró la necesidad de poner especial cuidado en la elección del nuevo integrante del Comité, ya que dijo la actuación de algunos de ellos no ha estado a la altura y relató cómo han pedido apoyo en varios temas y estos se han negado a responder por considerar que las cámaras tienen asuntos políticos. Todo eso estuvimos presionando nosotros al Comité en su momento y eso es o falta de interés o falta de conocimiento o falta de perfil adecuado para hacer. Entonces, un llamado muy responsable al Comité de Seleccionador para que se pongan las pilas y realmente pongan a alguien en donde la sociedad en general nos sintamos respaldados y representados. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.